GET DOWN ¿Esta? ¿O como se llama? J... K... A igual, estamos con esta. Me acuerdo como se llama la clase. Que si, que la hostia ha expirado. Bueno, el tema que estamos de vuelta en Cabal 2... Uy, Dios mío, ¿qué le pasa a esto? Y bueno, el caso es que... Estamos en una cuanta cosa por hacer. Y vamos a hacerla. Seguimos en el leve de mierda. Sí, que sí, que sí, que sí, que acepta. ¿Entonces no tengo montur? Hijos de fruto... ... 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 Fuerza de hablar, Fuerza de hablar Yo voy a meter toda la mierda que tengo Sinceramente Esta tiene que ver, Extraction Extract item Y que puedo registrar esto Claro hombre Bueno Él sabe que la cual se puede atraer, no sabe que vale Ahora lo le haré A ver para que vale A ver para que vale Esto Fin y Agil y no se que Vamos a ver Mira va a dar cosas que puede salir para la luz Ahí todo ve Wow 1x2 Vamos Pues me han dado esencia Materiales que no se para que va a servir Es un botón Esto Vale para craftear Solo una esencia para craftear Muy bien Y este es un pavo que vende cosas Esto No, mira Vamos a vender Esto 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 Y esto Toda esa mierda he vendido Bueno, y ahora va este que vende, por cierto Vende, espafas, recorres, no Habitico, recorres Bueno, me he quedado sin que no lo chiese para poder correr más y llegar a los sitios Bueno, vámonos al Move to Frey Hill Town V V dirá que tendré que usar esto Este es el transportador, digo yo Va, va Ahí está, Frey Hill Town Perfecto Que va Raro el juego No sé si es lagazo Y de qué Así lo que Skyforge me va a mirarse mejor que este Y pide más Y pide más ordenado que este O sea, hay una pequeña pregunta hecha en el grupo del Facebook del canal No le pregunto qué es lo que más queréis ver Ion, Cabal 2 o Skyforge Aparte de las guías, QTL y demás Muy bien, me gustaría ver un poco más de Skyforge que Ion Ok, yo entro me la combustible y veando y cuando tenga directo voy a jugar mucho más O me gustaría ver más, Cabal 2 que Skyforge o Ion Bueno, decímelo y yo encantando a él Eso Wow, que tema más épico, colega ¿Por qué arde? ¿Por qué arde? ¡Vamos al güero! ¡Anda ahí! ¡Oh, me han dado una mochilita! Bien, perfecto ¡Bicho! ¡Ahí! 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 ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Que vaya no sé qué! Instructor ¿Tú que vende instructor? ¡Skill board of forces de acting! Eh... El force de aquí ya lo tengo, ¿no? A ver Ah, pues no Vale, pues se ve que no tenía Se ve que esta me la han dado y esta que la tengo ahora En fin Algo que iba Vale Y yo la tengo en casa, ¿eh? Habla con el guardia Ahora, ahora, ahora Dios, que mal va Dios, que mal va Como empiece, mira, como empiece un juego, dame este tipo de problema Dejo de jugarlo Así como lo digo Dejo de jugarlo Como empiece a dar problemas De este tipo Y dejo de jugarlo Que vamos Que me vaya bien Y de una trulección a otra Veré estos problemas Los mando rápido a paseo Y más cuando es un juego Tampoco que digamos que Hostia, que guapo Como puede ser Skyforge Abismo Point Shop Oh, abismo No sé de qué me suena esto No sé de qué se lo han copiado, la verdad No quiero ni siquiera ni imaginármelo Oye Que aquí entre nosotros Que puede haber sido casualidad De que se llame abismo Dicho en vez de abismo Se llama abismo Sugos No me jodas, hombre Sugos como laión ¿Y qué, 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 qué digo yo? Me va como muy puto culo, ¿eh? Oye Y no es que digamos que estamos con esa demográfica Porque estoy viendo aquí el programa de grabar Y cuando se supera Cuando se está usando demasiado Demasiada máquina Por así decirlo Me avisa Pero es que no Es que me va Me va como Es que es como Es como lagazo Qué puto culo Qué puto culo Qué puto culo Qué puto que hará, ¿eh? No sé qué puede pasar ahí Va como puto culo, ¿eh? Yo no digo nada Me va como puto culo No sé qué, qué puto culo Vale, esto es lagazo Esto es lagazo Es lagazo Lo que tengo Tengo un lagarto que no se me quede dañado, tía, mene Tengo un lagarto que no se me quede dañado, tía, 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 y tía, 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 tía . Y ahora es�� Iqa. Level 9, mejor que yo tengo mi par, a ver si lo Аngo. la espada ya lo ves la espada tampoco el cinturón si es mejor pero si puede ser un poquito mejor las botas son mejores y los guantes ahora no podía salir muy bien lagazo gracias por recordarme de que me he quedado dentro de atrapado macho me gusta el azul pero esto ya va a pasarse y de que empollas eh ah que está aquí vamos para atrás vamos como el puto culo no como el puto culo como el puto culo me está lleno el juego como vamos un lagazo de mierda y no sé a que se debe la otra vez se juega perfecto vamos que mierda y tirar se ve optimizado como como mi tetilla ya se mira esto que fea joder me da poca vuelta viene poca puta cual mira eso feo un guardi un guardi pues ya está oscuro ya Dios que la verdad ahora ahora veré cuando vaya a matar bichos ahora veré si va a ser posible así que lo estoy viendo yo ya lo estoy viendo yo ya y no sé si hay un comando o algún lado para saber pues eso el pin que tengo y el tema que muera todo el escenario de aquí pero joder viene la dessus y a ¡Gracias! El caso es que todo va bien, pues se parece. Una espada mala por lo menos. Una espada mala por lo menos. Nada. Aquí había uno para la cual. Se ríe el cabrón. Se parece a uno de mi pueblo. Tiene cara a pueblo. Oye, oye, que me han dado. Vaya attack. Me han dado un pendiente curioso. Se va ahí. No tengo que... Oye... Con el Oxlid Queen. No sé si es de aquí o no. No sé si es de aquí. No sé si es de aquí. No sé si es de aquí. Ah, el malante no? Vale, vale. No sé si es de aquí. No sé si es de aquí. No sé si es de aquí. Oye, claro. Meonocare. y y y Chica de abismos. Y a mi mano de tani polla. 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 A mi mano de tani polla. Si, dame, muy bien, vale, muy bien, ma que, tu dame que, hombre, si te ha que me hacer mucho, pues, te voy a meter la mano en el botón, eh, estoy dando labios, eh, ahí, pues reventa, coño, pues ya me voy a meter, a ver, tengo que matar, pues, we, we, river. Caduce. Ah, no, que, ah, no, que hay que matar, que, ah, no, que hay que matar. Es que dijimos que era, a ver si le voy a comprar una bota, van a ser mejores todas las que va a sortear, y bueno, ese es barranquero. Esto que lo que voy a hacer es, mirarlo ahí. Y bueno, ya 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 está. ¿Qué te hago? Baja. ¿Vale? Que no me haga daño, que te reviento Vale, esto es lo que pasa Que se ve un puerto, que se ve un cosita Vale, si yo gira Ahí Ahora ya Tiene las cosas, es obvia Va a dar otra cosita, hasta que salgan más cositas de estas Y pues Era obvio, yo ya lo sabía La palata me dio que La verdad, no, mira si que no Vamos a ver La cual es hecha, he dejado un retirado de sangre Pero no pasa nada, yo creo que Que en eso me lo perdono Bueno, vamos a seguir con esto Por ahí Nota del estudiante que ha capado Eso ha dicho en plan tucateja Si me explico para todo No pasa nada No me ha quedado en medio agredecido Es un gilipollas Es un gilipollas Corre Me jambla Son un rachito Ando guapo Dos de cuatro Tres de cuatro Y aquí en la Saca nueva Y aquí en la Fuerte Pues Medio hechas Viene hasta la mibisimo Que me hagas de aquí lo ya Feo Vámonos Antes ganas pues Que para mí que aquí abajo O sea Y vamos dependiendo ya Por hoy Con Cabal 2 Pero que bueno Guaya me ha gustado Yo le he pasado Los patas Y Valag Noto lagacillo Más por la ciudad Que por aquí Y eso pues Me hace pensar Que tal Se me da un poco Vamos De aquí atrás No trae lag Y ahora de repente Tengo lag Pues no es porque En mi línea Este mal Es porque directamente El servidor O está Un poquito Con la saillo Lo que sé Mira Lo voy a dejar aquí Luego yo voy a Entrar a la cual En fin Pues yo no Imagina Bueno Ha sido más largo Espero que os haya gustado El episodio de Cabal 2 Ya sabéis Seguidme por las redes sociales Tendréis una votación Que hacer en el grupo De Facebook De Kira Samusgame Si queréis más Cabal 2 Más Kai Forge O más Se va de la cámara Para trair Y bueno Ya sabéis Quedad aquí Foritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima A veros Adiós Adiós